Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Clipmode. Este va a ser un video un tanto diferente de lo que vengo haciendo, pero va a ser mi segundo unboxing. Ya anteriormente hice un video sobre un unboxing que trataba de Batman y precisamente de Batman va a tratar también este unboxing. Ahora les cuento, pero les voy a dejar ahí en la descripción y al final de este video el unboxing que hice, que fue para el Batman Day, que abrí paquetes referentes a Batman, así que vayan a verlo. Y este es un tanto muy especial, porque acá está el paquete. Voy a comprarme el traje de Batman, eso espero, porque resulta que busqué en tienda mía, no está el traje de Batman en tienda mía y en otras páginas, lo encontré en Ebay. Resulta que pedí el traje de Batman en Ebay, pero ¿qué hicieron? Me hicieron un reembolso porque dicen que no hay la talla que yo pedí. Yo pedí la talla doble XL, que vi que doble XL va del metro ochenta y seis de altura al metro noventa y dos, y triple XL va del metro noventa y dos en adelante a dos metros, ponele. Y yo soy un poco alto, así que pedí el de doble XL, pueden dejar ahí en los comentarios a ver si adivinan cuánto mide este Batman. Pero creo que ese traje no tiene la máscara, yo por eso me adelanté y compré la máscara, acá está la máscara, que creo que se pudieron haber esmerado un poco más en el paquete. Creo que, yo me imaginaba que el paquete iba a venir en una caja, con la máscara ya armada. No armada no, que haya que armarle, pero pensé que iba a venir en una caja. Así que ahora lo voy a abrir. En cuanto a eso, bueno, esta va a ser la primera parte. Compré la máscara por adelantado pensando que el traje no va a venir con máscara. Bueno, creo, no estoy muy seguro, pero me parece que el Batsuit, el batitraje, no trae máscara, así que no sé si trae la venderé o no. Pero vamos a abrir el paquete, que insisto, se tendrían que haber esmerado un poco. Al traje lo compré en tienda mía, no sé si será de Amazon, porque vos pones tienda mía y te sale Amazon, eBay y otras páginas más de venta. No me acuerdo cuál más, pero en, no me lo esperaba. Dice Prime Video. Pero bueno. Trae una instrucción, no sé qué. Por cierto Fue todo un proceso Tener esta máscara Vos si compras en tienda mía Te llega a Correo Argentino Pero ahí es todo un tema Que si quieren les explico o no No viene el caso Pero comprar en tienda mía Te lleva a que Pagues un impuesto En Correo Argentino, en la página Que ellos te hacen pagar con visa Y yo no tenía visa Tuve que hacerme una cuenta En pagomiscuentas.com Y fue todo un trámite Que tuve que ir al banco A sacar un ping Que el token Que esto, que el otro Abrir una aplicación Fue todo un tema En si no tarda el paquete en llegar Pero tardé más En que recibir el paquete Que otra cosa Voy a hacer una pausa Ahora continúo Porque no se como va la grabación Quiero ver Y a continuación Te muestro la máscara Bueno, ahora sí Voy a abrir Lo que queda del paquete Porque ya es el paquete 2 No parece una máscara Pero veo las costuras Si ustedes vieron La... La... ¿Cómo se llama? La máscara de Robert Pattinson De Batman Bueno, a ver Las costuras Que es muy Muy de los Muy... Es muy parecida La máscara A la que usaba Ram West Muy distinta A las demás máscaras Que haya visto Porque a este Se le nota Como las costuras Está muy bueno Muy bueno Este es el Batman Del 2022 Vamos a abrirlo ¡Vamos! No sé cómo la máscara se vaya a moldar a mi cuerpo, porque está todo como arrugada. Bueno, los cuernos por lo menos están bien, se ve bien, quieren que me lo pruebe. Bueno, hay algo que no anticipé y es que yo necesito usar anteojos y esta máscara me resultó incómoda. Me siento como que es un poco apretada y como que me molesta en los ojos. Me molesta mucho en los ojos y no puedo ver. Quisiera ver cómo me queda exactamente, precisamente cómo me queda, o sea, frente a frente con el espejo. Lo único que puedo ver en espejos medio borroso y me acerco y encima me siento como que no me va la máscara. Como si estuviera muy gordo de cara, no sé. Como que no va la máscara. Pero viendo el video me resulta que sí puede funcionar, no sé. Puedo ser un Batman. O quizás necesite un traje especial porque a los Batman que los eligen como que le encuentran un traje apropiado. Pero creo que podría ser, no sé. Me pueden dejar ahí en los comentarios de qué les pareció, cómo me queda el traje. Y si quieren ver más videos de Batman con la máscara, voy a estar subiendo videos de Tik Tok, en Tik Tok, con la máscara. Así que les voy a dejar mis redes ahí abajo. Pueden ir a seguirme. Tal vez me saque algunas fotos y las suba. Pero me resulta difícil. No sé, ya voy a ver si me saco algunas fotos. Me molesta bastante los ojos. En fin, gracias por ver este video. Me pueden dejar su comentario ahí abajo de qué les pareció este video. Y no sé, me quedo como... No sé si comprar el traje ahora. Es como que no me sentiría cómodo viendo... No sé, tendría que darle una oportunidad. Tal vez este video tenga segunda parte. Dejame tu comentario. Tengo muchas... O tenía muchas ganas de comprar el traje. Pero voy a ver. Tal vez lo haga. Así que dejame tu comentario, dame tu like, compartilo si así lo deseas. Ah, y suscríbete. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones, que me olvide la campanita. Y nada, gracias. Bye. Chau.